Vamos al Costco a comprar mercado. Hoy nos van a acompañar a hacer mercado y a comprar unas cosas que necesitamos de limpieza porque ya no tenemos absolutamente nada en la despensa. Así que empecemos. Aguacates que no pueden faltar. Aguacates que no pueden faltar. No, no. No, no. Esa es la original o no? No, la original. Ahí abajo. O no? Aguacates que no se le paga. 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 No nos puede faltar ni cafecito. Ya buquen . ay Gracias.